Este 18 de abril de 2024 se cumplen seis años del inicio de las masivas e históricas manifestaciones ciudadanas en Nicaragua que demandaban un cambio sociopolítico, el fin de la dictadura y el retorno de la democracia. Conversamos en San José, Costa Rica, con cinco nicaragüenses exiliados que se involucraron de lleno en la rebelión de abril. Hablamos sobre su rol en las protestas, los momentos que más les impactaron y reflexionan sobre las lecciones que dejaron aquellos días. También exponen cómo han sobrellevado su exilio forzado y sus expectativas sobre el futuro de Nicaragua que sigue bajo dictadura. Veamos lo que dijeron el doctor Rommel Meléndez de la Concepción Masaya, la defensora de derechos humanos Damaso Vargas, las jóvenes Yaritza Rostrán y Vales Caballe, ambas miembros de movimientos universitarios y el profesor Gabriel Putoy de Monimbo Masaya. Gracias Rommel, Vales Caballaso, Yaritza, Gabriel. Me gustaría empezar preguntándoles dónde estaba cada uno de ustedes cuando estalló la rebelión de abril. ¿Qué pasó por su mente en el momento en que vieron que las personas salieron a las calles para protestar en su derecho como ciudadanos y cuando además estalló la represión? Yo trabajaba en el Ministerio de Salud en ese momento y ese día pues comencé a ver las noticias por la televisión y por las redes donde todo lo que estaba pasando primero con los ancianitos en León, luego más tarde en Camino Oriente, al día siguiente todo lo que estaba pasando frente a la UCA y pues prácticamente súper sorprendido que se estaba dando poco a poco un levantamiento pero la capacidad de respuesta de la dictadura pues vimos que no se hizo esperar y eso creo que catapultó aún más la protesta. Yo me involucré el 19 de abril, por la mañana miré la censura que hubo en 100% noticias cuando estaban algunos empezando a protestar en la UPOLI y en la agraria y yo me fui con varios amigos al sector de la UNI donde pasé el 19 hasta el 20 que la policía paramilitar y la JS, la juventud sandinista entraron con armas, con toda violencia a sacarnos y posteriormente me trasladé a los a la UPOLI donde pasé atrincherada la mayor parte de abril, yo me escapé de mi casa, yo dije que iba a la venta y la verdad es que me iba con unas amigas que me estaban esperando en la esquina, entonces prácticamente el proceso de no volver a ver a mi familia desde el 19 de abril, prácticamente pasé unos 3 años sin ver a mi mamá y la última vez que la vi fue antes del exilio forzado, para mí el 20 de abril fue un día que yo miré por primera vez a alguien desvanecerse por un balazo, en mi vida yo había experimentado ese tipo de shock y experimentar también la cantidad de fraternidad y solidaridad que existía en este momento con un montón de chaval que ni siquiera te conocían y que te decían no te preocupes, no te vamos a dejar y creo que eso hizo que yo me afianzara más hasta el día de hoy en lo que yo considero que es no solo una lucha justa sino noble por como inició. En 2018 estaba en quinto año en secundaria, literalmente tenía dos semanas de haber iniciado el periodo de clase, pero definitivamente pues no podía hacerme la loca. El 17 de abril que veo las noticias de lo de las reformas al INSS y veo las convocatorias de la gente a las manifestaciones y entonces yo decido irme como una más de las que va a pegar cuatro gritos a la acera, ¿verdad? Cuando ya llega la noche nos atacan a quienes estamos afuera, nos cercan en la rotonda Centroamérica y nos logramos tirar por un cauce para poder salir de ahí y ya el 19 amanecen tomadas las universidades y es como yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Había un grupo concentrándose para acompañar en la uni y decidirme con ese grupo de amistades que las conocía todas y que teníamos confianza hacia la uni. A mí lo que me movió a salir a las calles el 19 de abril fue el tema estudiantil. Yo era estudiante de la UNAM Managua y ver a los chavalos de la UNAM León el 18 en la calle siendo desalojados me impactó muchísimo. ¡Fuega! 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 El 19 de abril salí a las calles pues a protestar. Entonces durante todo este tiempo de abril yo estuve en las calles, estuve apoyando a los estudiantes, estuve en la agraria, en la UPOLI. Para mí ese sentimiento de solidaridad con los estudiantes, esa identificación para mí y esa lucha por la autonomía universitaria fue lo que me mantuvo en esa constante protesta. Y los asesinatos obviamente de los jóvenes. El 20 de abril yo estaba en la catedral, precisamente cerca de donde murió Alvarito Conrado. ¡Vámonos a respirar! 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 Y que le brinde a las víctimas el honor que se merecen. Yo me encontraba en el Colegio Salesiano de Granada, dando clases. Recuerdo que unos maestros del turno de la tarde en un instituto me habían llamado que pasaba con mi familia. Porque exactamente en esas tres cuadras de Monimbó es donde se dio la rebelión, ¿verdad? Y entonces no sabía, no entendía de qué me hablaban Pero al salir ya a la tarde me di cuenta de que Tuve conciencia de lo que estaba sucediendo en el barrio Y llegué y miré pues que todo Monimbó estaba totalmente insurreccionado Para mí fue un susto Lo primero que hice pues fue buscar a mi familia Porque mis hijos están pequeños todavía Y la gente pues quería saber cómo había empezado el asunto Y la gente decía que la policía había llegado a atacar a los ancianos en una marcha Y que habían corrido hacia Monimbó A partir de ese momento se da una serie de protestas Durante 100 días aproximadamente La gente salió una y otra vez a las calles En diferentes lugares, ciudades Bueno, ni qué decir ya de la barricada O de las manifestaciones multitudinarias ¿Verdad? Como la de la Día de las Madres, etc. Durante todo ese momento, esos 100 días, esos 3 meses ¿Qué es lo que ustedes recuerdan con mayor fuerza? Una de las cosas más importantes por lo menos hay en mi municipio Fue que se logró organizar una estructura bastante fuerte para apoyar a los estudiantes y a los jóvenes que estaban en la barricada Se lograron organizar las marchas hacia Ponagua Salían 20, 30 buses Organizamos un puesto médico En vista de que ya habían sido atacados por las turbas saninistas Por la juventud saninista Por los trabajadores de la alcaldía y otras instituciones del Estado Recuerdo que en el primer enfrentamiento fueron más de 53 heridos los que hubieron de parte nuestra De parte de los chavales Entonces tuvimos que organizar prácticamente un puesto médico clandestino para poder atender Porque el Ministerio de Salud había cerrado las puertas a que se atendieran a los jóvenes Creo que la primera cosa que a mí me marcó fue que en los primeros 3 días Cuando sale la dictadura diciendo Vamos a derogar esta ley Aquí no ha pasado nada Regresemos todos a la normalidad Todos estábamos de acuerdo que teníamos que continuar Ahí nos cayó un compromiso de justicia De verdad Porque había esta intención de esconder todo lo que había pasado en pocos días Es decir, en menos de una semana ya teníamos casi 70 asesinados Y querían que eso se borrara Obviamente el cambio de mi vida Porque yo salgo en una conferencia Anunciando el nacimiento de un movimiento universitario Que llevaba el nombre 19 de abril Y yo tenía el teléfono en mi pantalón Y yo escuchaba aquello que no paraba de sonar No, el miedo de las personas que obviamente me querían Era como que ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás exponiéndote de esta manera? Y después de eso La policía estuvo siempre vigilando a mi familia Vigilándome, persiguiéndome Yo viví, según el conteo que yo tengo De mi memoria En más de 50 casas de seguridad En dos años Tercero, por supuesto, que fue El diálogo nacional en mayo Muchas personas no saben Pero la policía intentó que nosotros no llegáramos Hasta el seminario de Fátima Y aquí exalto de nuevo la valentía de la gente Que se lanzaba en las calles a abrir el camino Porque teníamos que llegar ahí Una de las situaciones que más recuerdo Es el tema de las negociaciones del 2019 Creo que fue uno de los procesos más duros que yo he vivido Porque viviendo en clandestinidad Me tocaba ir donde estaba el verdugo El que seguía persiguiendo a la gente Y que además se presentaba cínico Para mí lo más valioso de eso fue el tema de la liberación Porque muchos de mis amigos eran presos políticos Y cuando se logró el tema de la liberación También supe que no había un retorno La narrativa que ellos tenían de delincuentes Se quitó No hay nadie que sea afín a la dictadura Que pueda decirme que todos los presos políticos son delincuentes Porque cada vez que existe un proceso político salen Y eso es prueba de que son inocentes De que son perseguidos por su idea Damaso, ¿qué fue lo que más te impactó de estos días de rebelión? Esa espontaneidad de la protesta Yo debo decir que era tan espontánea Yo estuve en aquella marcha enorme, enorme, enorme Que intentaba salir de la rotonda Cristo Rey Y se tomaron toda la rotonda Y entonces como que dicen Una iba de camino y empezaron a llegar los mensajes Como de que ya no salimos de ahí Porque la tienen tomada ahora, bueno, a la de la Virgen Sí, a la de la Virgen Y entonces pegamos esa caminada Y yo no entiendo cómo la gente tenía tanta fuerza para caminar Yo tampoco entiendo de dónde la saqué Porque fueron caminadas de horas, horas Con el sol intenso de mediodía Era brilé, o sea, era el sol más fuerte que podía hacer en Managua Esas ganas de la gente de andar en las calles porque son nuestras Porque es nuestro derecho Porque somos nicaragüenses Creo que algo de lo que más me impactó También rescato El apostar por la paz Que esta protesta A pesar del dolor intenso que sentíamos Cada que decíamos Mataron a uno más Porque dolía un montón Dolía horriblemente Nunca, nunca, nunca Se vieron tergiversadas por este tema de la arma En una de las marchas que venía yo por la UCA Recuerdo que alguien tira el grito de patria libre Y contestan o morir Y de repente se volteó un montón de gente Por todos lados Y dicen no, morir no Nadie quiere morir También conocí un montón de gente bonita Que me acompañó un montón Y creo que esa colectividad espontánea también Dio mucho para que las y los nicaragüenses Sobreviviéramos a esos meses horribles que tuvimos que vivir Yo me quedaría con la organización estudiantil Nosotros creo que vivimos un montón de cosas Tanto los jóvenes de los barrios como los estudiantes No estábamos preparados para una represión tal Junto con el movimiento campesino En ese momento Fuimos de los sectores más perseguidos y más atacados por la dictadura En el 2018 En plena operación limpieza, por ejemplo Y sin embargo Tuvimos un papel determinante en todo Y esta participación Como mencionaba Valesca Por ejemplo En el diálogo nacional El papel que tuvo el movimiento estudiantil en ese momento Y la organización nueva que surgió A partir de las protestas de abril del 2018 Pero al final Era precisamente para Ser la voz de todas esas personas Que estaban en las calles Que confiaban en el movimiento estudiantil En los jóvenes Y que confiaban también en estos sectores Que no estaban, digamos, vinculados A este tema partidario Que tanto daño no había hecho El sistema de partidos en Nicaragua Tanto daño ha hecho Yo me quedaría también con eso Como decía Damas O con las personas que hemos conocido Liderazgos tan buenos Yo he conocido chavalos Enormemente Líderes O sea, son chavalos fantásticos Que ahora, lamentablemente, están en el exilio Pero que yo sé que tienen la voluntad De reconstruir un país Con verdadera justicia Con democracia Con absoluta libertad Para usted, profesor ¿Qué rescata? ¿Y qué le diría a cada uno De esos nicaragüenses Que participaron De una u otra manera En la rebelión Que vale la pena rescatar De esos días? Yo rescato dos cosas Primeramente Yo creo que Hemos visto aquella fotografía Donde Desde mi barrio En horas de la tarde Se van los muchachos Defendiendo con una hoja de zinc Y eso me impactó Porque ahí en la esquina Esa es la esquina Donde una prima mía Y yo estaba en esa esquina Viendo Diciendo O sea, la policía Les está tirando a matar Y también Me impacta Que pues El hijo de un docente De Álvaro Gómez Alvarito Fue uno de los primeros Muerto en Monimbó Conocí a Álvaro Y pues Somos de matemáticas De la misma asignatura Y pues Eso impacta mucho Entonces dije yo No podemos quedarnos De brazos cruzados Tenemos que buscar Cómo Seguir esto Que haya justicia Por Alvarito Y no íbamos a dar marcha atrás No íbamos a dar marcha atrás Y pues Varios monimboseños Ya habíamos maestros Ya habían líderes religiosos Ya habían laicos Muy comprometidos Con el barrio Que ya estaban Ya tomando las cosas Por sus manos Y decían Bueno, tenemos que hacer Más tranques Porque la policía Nos va a atacar En la noche Tenemos que solidarizarnos Entre nosotros mismos Porque el dolor de aquel Es el dolor mío En esta lucha A pesar que ha sido Muy dura Pero hemos conocido Gente muy aguerrida Muy heroica Que uno aprende Dice Ala Yo me sentía Que con el compromiso De ser docente De educar a las generaciones Pero este me está enseñando Que hay que ser patriota También Doctor ¿Usted cambiaría algo De todo lo que hizo Durante esos días? Realmente Es difícil Yo creo que lo que hicimos Era lo que debíamos hacer Y creo que Yo no cambiaría nada A pesar de De no estar con la familia Pero no lo cambiaría Es que Abrilé Hay una parte Que duele mucho Porque es El sacrificio ¿No? O sea Todos en Nicaragua Sabemos El sacrificio Que hemos puesto Yo no cambiaría Yo no cambiaría absolutamente nada Si pudiera Protegería más A los que De alguna manera Fueron atacados Por lo que yo hacía Pero creo que todo pasa Exactamente Como tiene que pasar Nunca me he arrepentido De las decisiones Ni del nivel de exposición Ni del compromiso Ni del compromiso Que traigo adentro Y si Que pudiera cambiar algo Sería que la dictadura Ya no existiera Que no hubiésemos tenido Este dolor A nivel personal No creo que pueda cambiar nada O sea Yo ya sabía Lo que iba Yo ya hacía activismo Yo ya venía De las calles O sea Fue una decisión Totalmente Consciente La justicia Tarda un montón De tiempo A veces Y pasamos Muchos dolores Y algunas personas No la van a ver venir Pero la justicia Llega Y creo que Mi mayor convicción Esto como Lo que más Me Me obliga A quedarme aquí Lo que más Me obliga A seguir haciendo El activismo Es esa necesidad De ver la justicia Llegar Entonces No podría cambiar nada Yaritza En tu caso Bueno Has pasado exilio Y también Pasaste en la cárcel Por algunos meses Y además Todo el dolor Colectivo El ver A tus compañeros También Algunos de ellos Fallecer Y a pesar de eso ¿Cuál es hoy Tu postura? Precisamente Si pudiera cambiar algo Yo no me dejaría Detener En 2018 Creo que la cárcel Fue un episodio Sumamente doloroso Demasiado injusto Éramos estudiantes Pues no estábamos Haciendo nada malo Y creo que Eso No debió pasar nunca Cambiaría un montón De cosas Pero creo que Hice Hice mi mayor esfuerzo Hice lo que pude No me arrepiento De nada Eso sí No tengo arrepentimiento Creo que tomé Las decisiones correctas Por ejemplo Cuando me desligué De la alianza cívica Cuando me desligué Del diálogo nacional Para estar En la trinchera Creo que Esa es una decisión Moral Y personal Que tuve De la que nunca Me voy a arrepentir Y nada Aunque cambiaría Muchas cosas Creo que Acepto todo lo que pasó Y creo que fue Un proceso de aprendizaje Y me quedo Con las cosas buenas Refresor Usted también Sufrió cárcel Por protestar Sí Yo igual No cambiaría nada ¿Verdad? Yo no me arrepiento Recuerdo que Monimbó estaba tomado Y encabecé Ir a hacer el primer tranque Que estaba sobre Carretera Masía de Managua En el Coyotepe Y no No me arrepiento Al contrario ¿Verdad? De que Nosotros estamos Muy orgullosos De haber hecho Esas acciones Que nos costó cárcel Pues Por ahí alguien dice Que nada era fácil ¿Verdad? Y nosotros sabemos Con el verdugo Que estamos Yo creo De que abrirle Eso Abrirle fuerza Abrirle resistencia Abrirle Sacar lo mejor De vos Hacia tu patria Tiene que haber Un cambio En Nicaragua Y pues A eso apostamos Y aquí estamos Y seguimos No importa Que pasen 6 años Y que tengamos Que aguantarnos Pero de que Se van a ir Se van a ir Romel Hablemos del exilio ¿Qué ha significado Para vos? Bueno Sobre todo Tu caso Por tu profesión Es bien difícil Retomarla En otro país Si no logras Convalidar tus títulos Etcétera Ha sido un cambio Ha sido un cambio duro No hemos podido Ejercer Por múltiples causas De trabas Que nos ha puesto El colegio Médico Costarricense Y trabas Que tenemos En el interior Del país En el ministerio De salud Y la universidad Que nos llevan Documentos Entonces pues Prácticamente He tenido que buscar Alternativas Para sobrevivir He trabajado Con Empresa encuestadora Llevando encuestas Llevando estadísticas He trabajado En un restaurante Al inicio En la recepción Para lo del Todo lo que era Del COVID Y posteriormente Me fui integrando Al salón Al bar Y todo eso Y trabajo ahora Como salonero Y bartender Pues ha sido Un cambio brusco Que realmente Después de 28 años De ejercer la medicina A pasar a eso Algo muy diferente Pero bueno Todas experiencias Buena y grata Y sea bienvenido Porque es un medio De subsistencia Tanto para mí Como también Lo ha sido Para mi familia Valesca Saliste hace un año De Nicaragua A vos te quiero preguntar Más bien Cómo fue vivir Durante tanto tiempo Bajo el estado policial De facto Que existe en Nicaragua Y en tu caso Pues que eras una figura Bastante visible Durante esos días De 2018 2019 ¿Cómo hiciste Para vivir tanto tiempo En Nicaragua A pesar de la persecución Cuánta gente Ha sido encarcelada Yo prácticamente Renuncié A cualquier tipo De vida social Que podría imaginarte Yo ni siquiera Iba a los supermercados No podía ir Ya me habían pasado Varias veces Que en cualquier lugar Había violencia De parte de algún Fanático sandinista Había una cuestión De cuidar comunicaciones De saber con quién Se escribe De hasta cambiar El nombre Cambiar mi apariencia Muchas veces Utilicé esta peluca Para poder hacer Cosas Que era imposible Renunciar Y era difícil En Nicaragua Hay una persecución Y una vigilancia Brutal Yo vivía 100% En clandestinidad Y eso fue Lo más difícil La policía Cuando encontró La casa de seguridad Donde yo estaba Quería implementar Lo que se implementó Desde abril del año pasado Casa por cárcel Y yo me escapé A mí me siguieron Prácticamente Desde Managua Hasta Rivas Hasta que logré Salir a Costa Rica Sin decirle a nadie Me buscaron Literalmente Hasta en la refrigeradora De la casa de mi mamá Y salir Me hizo entender Que cuando uno sale No se acaba la lucha Entonces Experimentar eso Para mí Fue muy difícil Pero Ha sido Todo un descubrir Y además Que yo tuve que pasar Desde el 2021 Prácticamente callada Poder encontrar De nuevo Esta voz Que tenía yo Me hizo Tener de nuevo La fuerza Para continuar Este compromiso Que para mí Ya se ha convertido En una responsabilidad Con las futuras generaciones ¿Cómo ha sido ¿Cómo ha sido el exilio Para vos Danos? Vos llegaste A inicios De 2019 Han sido Sub y baja Y fue Muy bonito ¿No? Poder encontrarme Con un montón De gente Nicaragüense Entonces Nunca me sentí Fuera de Nicaragua Y también Este tema De cómo Tenés la costumbre De acompañar Y es difícil Venir aquí Y sentirte Maniatada Y decir Que ahora So vos La que necesita Ayuda Como so vos La que necesita Asistencia humanitaria So vos La que necesita Ayuda Para poder Hacer un súper Para comer Una semana Entonces Aceptar Ese montón De cosas Que de repente Nos sentimos Muy débiles ¿No? Y muy impotentes Es una lección Bastante dura Pero bastante buena Que el exilio Me dejó Por lo menos A mí Yaritza ¿Cómo ha sido El exilio Para vos Aquí en Costa Rica? A pesar De toda la persecución Y la situación Que vivíamos En 2019 2020 Todavía inicios Del 2021 Sentí que la podía Soportar Pero Cuando Empezaron Las detenciones Nuevamente Me planteé En 2021 Me planteé Si en realidad Yo O sea Podía soportar Vivir ese proceso Otra vez De una detención Arbitraria Y En realidad No Y también Al fin y al cabo En Nicaragua No había oportunidad Ya de hacer nada Me habían expulsado No podía estudiar En la universidad Y La decisión De irme al exilio También fue De venir aquí A Costa Rica Al exilio También fue Por retomar Mi estudio Universitario Darme esa oportunidad Porque ya había Ya había pasado Mucho tiempo Con ese proyecto De vida suspendido Y tenía que retomar Mi vida Como tal El exilio Para mí ha sido terrible Yo no me acostumbro A estar aquí Todos los días Pienso en regresar Quiero regresar Tengo la determinación De regresar a Nicaragua Y nada Aunque no me acostumbro A estar en Costa Rica Agradezco Estar aquí Recuperar Una vida personal Privada Propia Y También Oportunidades De vivir en paz De no tener Esa zozobra Todo el tiempo Ese miedo De que te vayan a detener O que te vayan A asesinar en la calle Como vivimos en Nicaragua Pero sí Quiero regresar Lo más pronto posible Gabriel Hablábamos con otros Exiliados Que decían Que al inicio A muchos les pasaba Que estaban como En negación Que decían No, yo no No me quedo aquí O sea, yo me regreso A Nicaragua En dos semanas En un año Luego dos años ¿Te pasó también? Sí Sí, yo también pensé Que el exilio Iba a ser corto Porque yo Como habíamos salido De la cárcel Y en acompañamiento Con los muchachos Que estaban afuera Habían piquetes Y todas esas cuestiones Habían ciertas manifestaciones Que ya se podía hacer De protesta en Nicaragua Pensé que en determinado momento El pueblo se iba a levantar O que la gente del exilio Iba a regresar Y iba a haber una insurrección Como lo que hoy se espera Y no ocurrió Pero el exilio Sí ha sido un aprendizaje continuo Yo he consagrado Digo yo Mi vida a la lucha Y pues en el terreno He aprendido También a sobrevivir Con los trabajos Que he tenido He emprendido Hemos hecho de todo Para sobrevivir Acá en Costa Rica Pero también Sin descuidar Ni un minuto La lucha Porque si hay algo Que esto nos ha costado Es porque Yo siempre digo Que como nicaragüenses Somos bien atenidos Queremos que otro Haga lo que yo puedo hacer Pero Si queremos regresar Lo más pronto posible Yo digo No importa que sean Seis años más La cosa es que se vaya Y que esto no se vuelva a repetir Y que no sea más de lo mismo Romel ¿Qué elección rescatás De la rebelión de abril? Para mí se necesita Unidad de todos los sectores Para poder dar al traste Con la dictadura Creo que Lo que se hizo en el 2018 Fue una respuesta popular De parte de los estudiantes De parte de los jóvenes De parte de todos los sectores De Nicaragua Pero no fue una fuerza coordinada Que dijera Esto es lo que se va a hacer Esto vamos a hacer Pero si se demostró Que el pueblo estaba en las calles Y que casi dimos al traste Con esta dictadura Entonces lo que yo pienso Y que hay que rescatar De esta lucha Es mejorar la organización Mejorar la unidad De que todos los sectores Que están en contra de la dictadura Logren encajar En un solo frente Las autocracias No son invencibles Y cuando el pueblo Decide cambiar Es cuando se sabe Que no van a poder Tener una continuidad permanente Así que Por eso dedico mi vida A salir de la dictadura Y algo que me deja abril Es La familia que nació ahí Esa familia Que no es de sangre Pero que ha pasado Tanto por nosotros Que es lo que nos mantiene Fuertes Es esa roca Abril nos hizo descubrir Esa fuerza que tenemos Los nicaragüenses Para generar cambios Damas Tus expectativas Siguen siendo las mismas Que cuando salías a las calles En esos días de abril Yo sí rescato Que en Nicaragua Nos dimos cuenta De que Estar tranquila Sentada en mi casa Viendo tele No era democracia De que Poder Ir a un proceso Electoral O ir a votar Por alguien No era suficiente Para decir que teníamos Democracia real En Nicaragua Yo rescato Que esa elección Es nacional En cuanto a mi expectativa Mi expectativa Siguen siendo Tener una Nicaragua Justa Una Nicaragua Equitativa Una Nicaragua Donde todas y todos Seamos humanas Pero para que esa expectativa Se cumpla El resto de Nicaragua Tiene que entender Que en una Nicaragua Donde todas y todos Somos humanas A nadie le faltan derechos Yo rescataría De abril Dos lecciones específicas La primera Que esto Es un proceso histórico Un proceso histórico Que tiene sus raíces En muchos dolores Que los nicaragüenses Han ido acumulando Y que por eso mismo Yo creo que No es válido Hablar de ideología En un proceso histórico Como el de abril Y todo el dolor Que venimos acumulando También No solamente En la parte político Partidaria O ideológica Sino también La pobreza La marginalidad A la que nos han obligado A vivir Yo soy una chavala De un barrio Marginal de Managua Y crecer En esos lugares Te 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 margina Solo por nacer ahí Y es muy difícil Salir de esa De esa pobreza En Nicaragua Yo creo que eso Esos dolores Que hemos acumulado De esa realidad De los nicaragüenses Es lo que nos hizo Salir a las calles También en abril 2018 El hecho de que Tenemos que cambiar eso Y que todos merecemos Una vida mejor Y la segunda Es que la solidaridad Y el tejido comunitario Que podemos construir En Nicaragua Es una realidad Y se demostró En 2018 Que el Frente Sandinista A pesar de que Lo ha intentado Cooptar Y todo No ha logrado eso Y el papel De la sociedad civil Y de las organizaciones Comunitarias Está ahí Y tenemos que aprovechar Eso para reconstruir Esa nación Como nosotros queremos Gabriel ¿Cómo le dirías A los nicaragüenses Que participaron En esa rebelión Que conmemoren Estas fechas? Que la conmemoremos Desde la unidad La unidad Es diversidad En armonía Abril Es juventud Abril Es no continuismo Abril también Es reivindicaciones Sociales Para los traidores Del estado Abril también Tiene que ser No seguir más De lo mismo Politiqueando Sino que dar el espacio A las nuevas generaciones Aquí Esto es abril Esto que está aquí Es abril Nuevos rostros Los muchachos Merecen su lugar Antes de despedirme Quisiera agradecer Mucho a los docentes Que Que están en el país Y que resisten Mandar una foto Es resistir No pasar El mensaje Oficialista De la dictadura Es resistir Dar una clase A como siempre Lo hemos hecho Con calidad Y con calidez Dentro del aula De clase Eso es resistir También Denunciar Cuando están Queriéndole imponer Al estudiante Una bandera Roja y negra Eso también Es resistir Decía San Juan Pablo II Las ideas No se imponen Se proponen Propongamos Sobre la mesa Veámonos Como hermanos Dialoguemos Y saquemos Al país Y demos al país Los mejores hombres Y las mejores mujeres Heredemos al país Y a las nuevas generaciones Algo distinto Que nos está tocando A nosotros vivir La dictadura De Daniel Ortega Nos acusó Injustamente Confiscó Nuestra redacción Se robó Nuestros equipos Nos alejó De nuestra patria Y nuestras familias Y nos forzó Al exilio Despojó De su nacionalidad A nuestro director Que nunca ha podido Callar a confidencial Hacer periodismo Independiente En Nicaragua Es cada día Más difícil Pero seguimos informando Desde el exilio Confidencial Te necesita Ayúdanos A mantener Nuestro periodismo Sin muros de pago Para que Todas las personas Puedan informarse Con la verdad Porque para financiar Nuestro trabajo Necesitamos lectores Como vos Comprometidos Con la libertad De prensa Y la democracia Si está dentro De tus posibilidades Te invitamos A apoyarnos Económicamente Uniéndote A nuestro programa De membresía Cada aporte Sin importar su tamaño Contribuye A derrotar La censura Y el silencio oficial Visita club.confidencial.digital Para obtener Más información Sobre cómo Puedes apoyar